¡Esto es! ¡El núcleo! ¿Puedo pasar por aquí abajo? Debemos revisar esta zona Bueno, más allá de lo que estoy viendo ¿Qué hay ahí? Bueno, yo no creo que haya nada, ¿no? ¿Por qué se gira, tío? La... La nave ¿Puedo girarla de alguna forma? Es que se gira, tío Se ha girado, ¿eh? Hacia la derecha, no sé por qué Bueno, creo que la he girado yo, sin querer Pero no sé No sé cómo volver a la normalidad Vamos Yo tampoco, hijo No sé cómo estamos yendo Me conecté y los alertó Tenga cuidado Eso es el núcleo, ¿no? Ahí no sé qué habrá Igual hay... ¿Por qué me ha salido como una calavera? Ah, que me disparan Coño Se me ha vuelto a torcer la nave Tira para allá, coño Vámonos O sea, los tontos te destruyen, ¿no? Por cierto, no sé si se me ve un poco oscuro A ver, llevo una camiseta negra, pero... Es grande esto, ¿eh? Mira, y hay transbordadores Joder, esta nave es enorme Esto es un transbordador, ¿no? O me voy a acoplar ahí Efectivamente Puedo acoplarme Y que voy por ese tubo Entiendo Acoplamiento Vale, maestro, es cruce de aire Logres bloqueado Airlock Master ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Me siguen dando recursos? Hay agüita allí No tengo agüita aquí Muchas gracias Unidad de transmisión de voltaje Necesitas un escáner No me digas que va a tener que construir cosas, coño No basta con todo lo que he construido para llegar hasta aquí Espérate Equipamiento Objetos Esto, ¿no? Unidad de transmisión de voltaje Dos imán Dos alcalis Dos piezas Cuatro resinas Dos imán Dos alcalis Dos piezas Aquí hay un imán ¿Qué es lo otro que me pide? Dos imán Dos piezas Dos alcalis ¿Qué es lo otro? Cuatro resinas Tengo de todo Tengo de todo, tío De todo, ¿eh? Puedes transmitir conocimiento Retis, shows, atrapantes y electricidad De eso estoy seguro Lo que no sé es cómo se supone que esto funcionará Y si es seguro conectar a la vieja estación De carga del transbordador Recuerdo que el abuelo contaba malas historias Sobre estas estaciones Por cierto, ¿se me escucha? ¿Estoy grabando? Correcto Te construyes lo que tú quieras ¡Bum! Vale, ¿no? ¿Aquí qué hay? Bombilla Bombillita Esto es otro de estos, ¿no? Tengo que hacer una de estas también Pues nada También tengo que construir una de esas Y aquí tendré que construir algo también, ¿no? Unidad de desvío Pues la unidad ¿Qué dices? Bueno, tengo el blaster ¡Hostias! ¡Uy, va! ¿Estás bien? Vi un grupo numeroso de robots Cerca de la materia Y activé el cable de energía En las cruces del aire Pero me temo que quizás Bueno, me da tiempo Crea y conecta una unidad estabilizadora Una unidad de transmisión Una unidad de desvío Joder, macho Pidiendo hasta en el final De verdad, ¿eh? Ese tubo, tío Bastante feo, ¿eh? Vale, va a construir lo que me piden, coño No piden... No piden nada Vale, eso no estaría Vale, ahora a ver qué me piden Yo tengo de todo, tío O sea, tengo que tener de todo Tengo que tener todo lo que me piden Compensador Vale, compensador Cinta, plástico, aluminio Compensador Cinta, plástico, aluminio Compensador Lo tengo aquí, ¿no? Compensador Cinta Plástico Aluminio ¿Ya estaría? ¿Ya estaría? Vale, ¿qué es lo otro? Desvío, ¿no? Compensador Inductor Generador Licoplasma Me cago en tus muertos Pisaos Vale, toca ser Primero Compensador Ah, bueno, espérate Que yo tengo todo eso, creo, ¿eh? Yo tengo un poquito Yo tengo todo eso Que cogí un montón de unidades de esas, creo ¿No? Tío, me suena haber cogido unidades de esas Mira, compensador Generador Ah, no Es inductor lo que necesito, creo Generador Generador Mira, inductor Vámonos Vale, ¿qué es lo que pide? Compensador, inductor Generador Y un licoplasma Uf Y un licoplasma Vámonos, bebé Ya lo tendríamos todo, ¿no? Parece una especie de pararrayos Es probable que funcione de un modo similar Aunque está claro que es mucho más complejo Que una vara de hierro Clavada en el techo de un granero Si no me equivoco Esta unidad debería desviar la energía excesiva Y alejarla de Normandía Y habrá muchísima energía excesiva A juzgar por su nombre Esta unidad sirve para estabilizar algo No se especializa en estas cosas Pero sospecho que estabiliza la electricidad De estos cables enormes Espero conectar todo del modo correcto Y no terminar electrocutado Vale, pues ya estaría, ¿no? Va a tener que construir más cosas, coño Vale, mira, pum Y pum ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo abrir esto? Ah, para allá Hay un hueco aquí A ver, digo yo que es por aquí, ¿no? Hostia, mira todos los recursos que... Hostia, qué grande es esto Todos los recursos que hay, ¿sabes? Para que farmeases aquí Por si necesitabas titanio O yo qué sé, algo Hostia, pero por aquí habrá Habrá cosas, ¿no? Que investigar también Igual ahí Yo qué sé, tío ¿Qué es esto? Ah, un imán Bueno, a ver No me hace falta farmear nada Me voy Que se me acaba el oxígeno ¿Y esta gente qué le pasó? Hostia, qué feo Hostia, qué feo Mira la cara Hostia, qué feo Qué asco Yo me largo de aquí, ¿eh? Tengo miedo Eh Aquí hay un camino Vale Por aquí Taladro sierra, chico Es que me pedís más cosas Pum Examina el punto de encuentro Lo que tú quieras Se cae viendo cosas por aquí, ¿sabes? Ahí va Piezas electrónicas, comida Oxígeno Si no, oxígeno es para algo, ¿eh? Utiliza Hay una guerra aquí Oh A ver si está el bombón Estará bombón aquí Hay cositas Comida Pim, pam Un chatarrero Un chatarrero Otro blaster Plástico Cositas Licoplasma Tela Qué guapo esto, ¿no? Grogan el bárbaro Tom Ryder Por aquí hay cositas Mira, otro núcleo de Breach Lo voy a coger Porque me están dando un montón Mira, otro más Porque me dan tantos Aquí tengo que construir algo, ¿eh? Certificado de reconocimiento Por los servicios excepcionales Prestados a la madre patria En el campo de la protección de salud Y la prevención de desastres Epidemiólogos Para Alexander Comunart El certificado se presenta Junto al residuo de Estos documentos Se otorgaron a todos los médicos Que se enfermaron Durante la epidemia De 10 años En 2020 Espérate un momento ¿Este juego de cuándo es? No me digas que este juego Ha predicho el coronavirus ¿Predicho? ¿Predecido? ¿O este capítulo es después? Estos documentos Se otorgaron a todos los médicos Que se enfermaron Joder Enfermaron Durante la epidemia De 10 años En 2020 Se emitieron junto Con una multa Y un breve encarcelamiento Por enfermedad injustificada Durante un periodo difícil Del país Este juego O sea El capítulo 6 Tiene que ser reciente ¿No? No me jodas Porque esto Eso Uf No tengo ni idea De quién escribió este texto Por qué Pero me gusta No comprendí Ni una palabra Pero estoy seguro Que un montón de intelectuales Habrían interpretado Algunas cosas interesantes De cada palabra En sus conferencias Como la lucha Como la lucha Como la lucha Los ojos 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 Oh Esto es rosa Aquí está Bomón Hay algunos survivors Aquí Estos son obviamente Los controlos y los paneles de comunicación Interesante Puedes controlar Algunos de los sistemas De la línea Incluso los puntos de comunicación Hay mucha gente De datos técnicos En el cuerpo En los planos Y incluso Codes de acceso A los compartimentos ¡Gracias! Voy a upload Bien Encuentra el centro Y se cargaron Las pruebas comprometedoras Espero que alguien Les reciba las señales Vale Si las tengo yo aquí todavía A ver ¿Qué hay que hacer? Para allá Metal refinado Cable Bien hecho ¿Esto qué es? Ah Primeros auxilios ¿Por qué me han tratado De primeros auxilios? Voy a cogerlo Si me lo dan es por algo Mira Otro primeros auxilios Me siento muy solo Me siento muy solo ¿Eh? ¿Viste como esto se ha movido? Intrusos a nivel 5 Exterminar Yo me pongo el blaster Porque no sé ¿Qué coño nos está persiguiendo? Coño A ver Te digo una cosa El FPS No es el fuerte Este juego Ya te lo digo Vale Vamos a coger Otro núcleo ¿Pero para qué cojones Ese núcleo De breath edge? De verdad No lo sé Te lo juro Que no sé Para qué es I'm so tired of you Cockroaches You've destroyed everything That has taken years of work To create You are a virus Did the door close by itself? This doesn't make sense But it's very interesting Break it down Hombre que se lo tiraba Abra me la puerta coño Me están dando muchos botiquines ¿Sabes a quién me recuerda? A Glados La de Portal La puntería la tengo Tú sabes dónde la tengo ¿No? No quiero decir La que me manea Tengo otro blaster aquí Con 120 cargas Ay coño No la había visto ¿Dónde hay que ir? Para allá ¿Me estoy alejando? Bueno igual hay que acercarse Primero para luego alejárselo ¿Qué no? O sea terreno mejorado 55 Me estoy perdiendo un poco La conversación que tienen abajo O sea los diálogos Los subtítulos ¿Qué tal caballero? ¿Qué tiene usted ahí? Hostia le han clavado una cosa Pieza electrónica Pieza electrónica ¿Por qué me siguen dando cosas? ¿Qué tengo que construirme? Compensador lo voy a coger Vostok 20 ¿Qué es esta vaina? Dice que es indispensable Para los trabajos De alta precisión En lugares difíciles de alcanzar Y en condiciones De poca visibilidad 20 kilovatios Una cabeza estabilizadora Y un golpe de arra sincrónico ¿Qué será esto? Me lo va a quedar ¿Instalar? ¿Instalar? Perdón ¿Qué es eso? ¿Nos van a exterminar? ¿Nos quiere exterminar la máquina esa? ¿Por qué somos una plaga? Razón tiene ¿no? El ser humano es una puta plaga Pero Bueno Es nuestra plaga O somos una plaga O nos morimos ¿Qué pasa? Ah, vale Me flipa Me flipa Que puedo destruir Los proyectiles yo O sea El proyectil que me va a dar Si disparo Lo destruyo ¿Sabes? En el aire Muy pro Voy a coger otro botiquín Tengo un montón de botiquines Get out of here He llegado I'm here baby Más núcleos ¿Pero por qué me dan tantos núcleos? ¿Para qué cojones es el núcleo? Toma Échale ahí con la gallina eléctrica Uh If you can't understand it You'll just have to accept it We could use some help from Babe now Breath Edge is your new reality Space Suit Aren't you one of us? Oh no I can feel something No, no, no Is it some kind of program Installed by the founder of Breath Edge It's making me Ah, no It's just an air bubble In the cooler Let's find the central panel Blowing up together with the core Encuentra el panel central Estación nodriza Corre No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Esto vale para algo? A ver Me muero No entiendo ¿Qué hay que hacer, tío? No entiendo ¿Qué hay que hacer, eh? Estoy muerto, vale Eh... Automáticamente Supongo Voy a guardar Justo cuando terminen Todos los diálogos Y tal, eh Porque seguramente Voy a tener que repetir Los diálogos, ¿no? Mis muertos pisados Vale, abre la puerta otra vez No puedo... Si no lo entiendes Solo tienes que aceptarlo Podemos usar una ayuda De Babe Ahora Breath Edge Es tu nueva realidad Space Suit ¿No eres uno de nosotros? ¿No eres uno de nosotros? Oh, no Puedo sentir algo No, no, no ¿Es algún tipo de programa Installed por el fundador de Breath Edge? Perdón, está mirando el móvil Disculpadme, ¿vale? Que es poco profesional Yo pensé que era algo La herramienta esa, tío Y no es nada Vale Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Momento, momento, momento Tengo que estar quieto Mientras pone detente, ¿sabes? ¿Sabes? No puedo destruirlos a todos, ¿no? Mis huevos que no puedo Ah Ha vuelto a aparecer No se puede Menos mal que me lo va marcando Mira, me va marcando las zonas seguras Voy a ir guardando Me encanta que me vaya Marcando las zonas, tío Qué guapo, ¿no? Conéctame a ellos ¿Cómo lo hago? Que sí, hombre Ya voy Allí Ese es el primer objetivo Vale Oh, no Están todavía funcionando Es terrible Get your hands off them ¿Qué hay de? They were connected together Into a single AI network Their personality was destroyed And their programs To help their carriers were erased Somebody get them out of here This is immoral Somebody This is the mother station itself O sea, que las IAs se han revelado, ¿no? Rollo Matrix You're an idiot You're just a sick neuron In my brain I'm begging you Please, destroy it Nobody can do it better than you Don't you dare You are part of the great plan ¿Qué es eso? Destruyé la estación nodriza Vale Cargando Creo que hay que ir ahí ahora, ¿no? Espérate Consola Dos de cuatro Tres de cuatro Falta una, ¿eh? Ah, coño Pero aquí me faltaron... Ahí está Ufff Vale ¿Cuándo tengo que ir ahora, tío? No, por aquí no puedo, ¿eh? Tengo que dar la vuelta Por el otro lado, supongo Sí Me calenté, me calenté Me calenté Me calenté Me calenté Tengo que dar la vuelta, claro Eh, cargar Me he calentado, que flipas Camarada Estás muerto ¿He roto a aquel también? No ¿Vale? ¿No te entiendes? ¿Stop? Espacio ¿Puedes convertir el organismo más inteligente en la galaxia? ¿No quieres? ¿No quieres ser yo? ¿Puedes convertir el organismo más inteligente? Listo Supongo que tengo que ir por el otro lado, ¿no? Sí, para allá Ahí hay más No puedo, no puedo, no puedo Espérate Guardar Está guapo el boss Pero, ¿son cadáveres? ¿Son pilas de cadáveres? ¿Qué es esa palabra? Eh, ha cambiado de forma, ¿no? Ha cambiado de cara, creo Se me ha agotado el blaster ya, eh Ya está Ya está Y ya está Y ya está ¿No? Te vas a mierda Lo re desbloqueado Eliminado Parece un culo, ¿no? Desde aquí ¿Qué es esto? ¿Me voy a suicidar? El pollo Tengo que poner el pollo Claro, con razón Que la gallina es la clave No te creo Eh, un poco gilipollas, ¿no? Es un culo, ¿no? Eso ¿Qué? ¿Un virus? ¿La aceleración del cuerpo? Vamos a salir de aquí ¿Cómo que se está aquí? Vamos a salir de la normalidad Antes de que se despegue Va solo, va solo ¿Eso es su plan de backup para destruir el cuerpo? ¿No sabía que esto podría suceder? No se va deslizando, ¿no? Vaya pro Joder Pabila, chicos Qué guapo Las animaciones un poquito irreguleras, pero Está guapo, tío Esto es cinemática, ¿eh? Esto ya no es in-game, creo Tiene pinta cinemática El blaster ahí Qué guapo, tío Oh, no, nos acercamos Oh, y aquí está el blaster espacial No me puede sorprender más No te creo, es un blaster Me ha cogido del brazo, ¿no? De la mano Esa es un guiñito de Peter Griffith Esa es la única medida de escape, ¿no? Qué guapo, tío Qué guapa, tío Qué guapa, tío Tenemos más de suficiente energía El autopilot de Captain Shepard Ha cambiado Activando la aceleración de morp Espero que las coordenadas correctamente Y no nos vamos a entrar en algún Neutron Star Wow ¿Y dónde vamos a llegar ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la tierra? ¿Cómo hemos llegado a la tierra? Hostia, caído, bueno en la tierra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 Estamos ya fuera de la guerra en el sector 15 Planeta Earth Pero, nos hemos quedado en algunos degros Nosotros los motores se desplazaron y estamos simplemente flotando No sé cómo te llegaste a la cama He estado rebotando por un tiempo Pero, tú tienes que mirar esto ahora mismo Es la flota de la tierra Es la flota de la tierra, ¿verdad? Oh, no Estas no son los motores humanas Pero la flota de la tierra también está aquí Así que tienen nuestra mensaje Parece que la guerra ha empezado realmente He estado en contacto con Babe's suit Va a despertarla ¿Dónde está? ¿Se va a liar a palo con las naves? No, espera No te vas a involucrarse ¿Dónde vas? Yo, eh... Esa no es la estrella de la muerte Aunque, ¿sabes qué? ¡Maldita esta estrella de la muerte! Esa no es la estrella de la muerte ¡Ojo! Le he echado un par de huevos Lo que no se supo es quién era Bombón O sea, nunca... No habló ni nada HIPETRAIN DIGITAL Red Runes Softworks Equipo de Desarrollo Programación La Malaya Gallina de Hamburgo Ponedora Holandesa Española Cara Blanca ¿Eso es una coña? ¿Cómo va a seguir? A ver... Omitir Tarda un montón en omitir, coña ¡Muchas de los créditos! ¡En serio! Escribimos nuestros nombres y lejimos la música manualmente Y a ti se te ocurre emitir los créditos ¡Ah! ¡No vi que ponía! ¡Te voy a volver a...! ¡Va a emitir, coño! Tendrás que verlos de nuevo desde el principio Bien, bien, aquí vamos ¡Está muy alto! No sé si me he saltado algo por quitar los créditos, eh No sé si me he saltado algo ¡Es que está muy alta la música! Fechaciones, camaradas Sobreviviste a la máquina picadora de carne en el gran espacio Salvaste a la princesa y derrotaste el terrible mal con tu chatarrera asesino En poco tiempo encontrarás más aventuras disfrazadas de contenido agregado gratuito Pero de momento puedes regresar al menú principal y salir del juego de una vez por todas O continuar deambulando por la galaxia en busca de más chatar inservible A ver, continúa Estar aquí, bombón Oh, la musiquita épica, ¿no? ¿Y bombón? Hemos vuelto atrás, ¿no? Hemos vuelto atrás, ¿no? Mapo espacial Bombón Restos en órbita Tumba no sé qué Toma el volante Vale Por si quieres repetir el final, supongo, ¿no? Bueno, irán añadiendo más contenido gratuito, han dicho Vete a saber si es verdad En fin, gente, hasta que ha llegado Brave Edge Me ha encantado esta serie Sé que es una de las series menos vistas del canal, la verdad O sea, no me extraña Los survivals No se suelen ver con mucha asiduidad Porque son juegos que hay que tomarse, pues Despacio Con calma Cada uno los vive y los juega a su manera ¿Sabes? Entonces Pero yo me lo he pasado muy bien, tío Me ha gustado muchísimo Ahora me gustaría jugar Subnautica Porque... Creo que va a salir una expansión O va a salir una expansión nueva, ¿no? No sé O sea, que... Es un juego que me apetece bastante Mucho el Subnautica Porque se parece mucho a este Pero bajo el agua, ¿no? O este se parece a Subnautica Pero en el espacio Eh... Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Y... Nos vemos en la próxima serie Próximo vídeo, lo que sea Chao Chau 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 Chau